Hoy se leue, hoy se fuma Hoy se leue, hoy se fuma Hoy se fuma, hoy se gata Hoy se fuma a como un ratado Tirame en ribu, tirame en ribu Tírame el ritmo, tírame el ritmo. Eres mexican fluirón. ¿Dónde está el morillo que rompe el chocha aquí? Yo te quedo perdién, fumarme un blom. Yo te quedo perdién, fumarme un blom. Yo te quedo perdién, yo te quedo perdién, yo te quedo perdién. Yo te quedo perdién, yo te quedo perdién, yo te quedo perdién. Y fumarme un blom. Yo te quedo perdién, yo te quedo perdién. Yo te quedo perdién. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!